Este país incluso ha sido atacado por los medios malignos que atacan a Venezuela y por supuesto el plan del Táchira que tiene un grupo de personas que odian a este país para favorecer el contrabando, favorecer la criminalidad. Y tú la has enfrentado como todos nosotros y seguiremos ahí trabajando muy duro, pero quiero informarte que alrededor de las dos y media de la tarde del día de hoy, 11 de marzo, tras labores de inteligencia que efectuaban funcionarios del 6 CPC, Delegación Táchira, en San Andrés de Táchira y municipio de Pedro María Ureña, se detectó la presencia de sujetos sospechosos, quienes al percatarse de la presencia en la comisión policial decidieron enfrentar a los ministerios prácticamente sin ningún tipo de rigor criminalístico, sino disparándole a Manzalva en esta actividad de intercambio de disparos, mueren abatidos cinco presuntos elementos paramilitares. Los ministros forman parte del grupo disidente de los Urabeños, los niches del norte, es un nuevo nombre, ¿no? Los nichos del norte que son comandados por el comandante alias Amas, que lo estamos buscando hace tiempo, ya saben que estamos tras de él, se esconden Colombia, porque este grupo de los nichos del norte están asociados al cobro de vacunas, contrabando de extracción de combustible, alimentos, medicinas y materiales perrosos, sobre todo el tema de la medicina. Y hay que evaluarlo muy bien, les recuerdo que un concejal del partido Voluntad Popular, del municipio Pedro María Ureña, fue capturado con un contrabando gigantesco de medicina, y creemos que fue una parte de este concejal al grupo de los niches del norte, los cuales se enfrentaron contra la comisión policial, accionando armas de fuego de todo tipo, y por supuesto al enfrentarse al 6CPC, que están muy bien entrenados, a pesar de que fueron sorprendidos al 6CPC, hicieron armas y dijeron de baja a cinco de estos integrantes disidentes del grupo de los nichos del norte, y en el lugar pusieron diez motocicletas que no tienen ningún tipo de identificación, y estamos buscando de quién, de esas motocicletas seguro que están robadas. En lugar de suceso, también hemos reclamado otro elemento de información, criminalístico, por ejemplo, estamos munición, armamento, y estamos, tras la investigación, en este momento está el cuerpo de médicos, médicos forenses, levantando la información, repito, un bloque disidente de los urabeños, que se llama los niches del norte, y estamos manteniendo la nueva frontera de paz del presidente Nicolás Maduro, para dar recibida al país, y sobre todo seguir trabajando con alta solvencia moral en la frontera. Estamos alcanzando la nueva frontera de paz. Un objetivo especial, gobernador, en las próximas horas, en la zona de Ureña, en la zona de San Antonio, más allá de la frontera de paz que vimos, bueno, estos señores, según la información que uno consigue por medios locales, tenían ya varios días atacando a la población en Ureña. Bueno, efectivamente ellos quieren atacarla, nosotros tenemos la suerte de contar con un grupo importante de militares, de policías que están haciendo sus labores permanentemente, y hay que destacar algo, ¿no? Gracias a la nueva frontera de paz, tenemos solamente una persona fallecida en la frontera, algo que nos da muchos dividendos positivos y de destacar a la población. Persona que murió de una forma muy extraña, ¿no? Estaba haciendo la cola para comprar alimento, vino alguien y le dio un disparo, para generar todo un elemento de descontrol en frontera, de miedo, y lo estamos superando y creemos que con esta persona hoy, queríamos capturar, por supuesto, vivos, ¿no? Que hicieron armas contra la policía, y la policía accionó sus armas y fallecieron cinco de estas personas. Esperemos que sigamos luchando mucho para lograr una frontera de paz, como lo ha sido el presidente Nicolás Maduro, y como lo quieren todos los que están en la frontera Colombo-Venezolana. Bien, muchísimas gracias, agradecemos entonces al gobernador del estado TAC.